Muy buenas a todos, en este vídeo os voy a enseñar una localización secreta, o bueno, más o menos escondida, mejor dicho, que está aquí, situada en esta parte del mapa. Vamos a ver, ahí, cerca de la Reserva India de Guapiti. Lo volvemos a ampliar. Y partiremos a través del camino, a partir del camino, hacia aquí, hacia adelante, porque hay una cueva escondida o secreta, como le queráis llamar. Y la entrada está ahí, al final. Ahora me acercaré más y la podréis ver. Aquí está la entrada. Cuando nos acerquemos, veremos que el mapa ya se pone como una especie de galería, en un caminito que lleva una galería. Yo en un principio pensaba que iba a estar más oscura, pero no. Podemos iluminarnos, o sea, no hace falta iluminarnos con la lámpara. Y aquí podemos ver las extrañas estatuas que están... Hay un total de siete estatuas mirando a la estatua central. Aquí he puesto un poco la vista en primera persona, para que lo podáis ver, a todo detalle, digamos. Y he quitado también el minimapa, para centrarnos en las estatuas, que no nos moleste nada. Y estas estatuas, ahora fijaréis, cuando me acerque, pero cada una de ellas tiene un pulsador. Este pulsador se puede pulsar hacia adelante, hacia adentro de la estatua, y luego se puede pulsar desde atrás, desde la parte trasera de la estatua, para volverlo a dejar en su posición inicial. Como podéis ver, son estatuas como de hombres, enfocando a una mujer con alas, como si fuera un ángel, por decirlo así. Y, bueno, una vez vistas las estatuas, os fijaréis que cuando nos acerquemos en medio, por primera vez, y le demos a examinar escultura, vamos a hacer una entrada en el diario. Vamos a dibujar las estatuas en el diario. Esto quiere decir que el juego le da cierta importancia, hasta el punto de hacer una entrada en el diario. Vale, una vez hecha esta entrada, hay que decir que, bueno, he probado distintas combinaciones, y al final he sacado la combinación, digamos, ganadora. Vale, la que nos va a dar, como dice el título, los tres lingotes. Ahí podéis ver los pulsadores, son estas barritas negras. Y ahora voy a hacer un corte, ya en el momento, para enseñaros los pulsadores que hay que pulsar, valga la redundancia. Vale, ya he hecho el corte, nos vamos a ir, primero todo, al que está a mano derecha de la estatua. Bueno, en este caso, a ala derecha de la estatua. Apretamos. Ahora hacemos lo mismo, pero en el sentido contrario, a la izquierda. Estos movimientos que veis que camino hacia un lado, lo hace automático, no es que vaya borracho. Vale, ahora hacemos el de atrás. Este de atrás. Es que hay dos, es un poco lioso si os digo el de atrás, pero bueno, quizá el que está más centrado. Atrás. Y luego lo mismo, pero con el de adelante. Cuando pase esto, sonará un ruidito y ya podéis ver ahí que están los tres lingotes de oro debajo de la estatua. Bueno chicos, ahora os acerco los lingotes para que los veáis de cerca mientras los cojo. Es una manera fácil de ganar 1500 de oro. Es bastante rápido. Y aparte, si no habéis usado el truco de dinero infinito que os dejaré también en la descripción de este vídeo. Es una buena forma de ahorrar. Espero que os haya gustado esta curiosidad, que os haya servido. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.